Vente bonita que está en su casilla todavía, vengase a venir, ya iniciamos, ya iniciamos Con muchas gracias y cariño, les acercamos a los integrantes de la agrupación Cristal En la guitarrita sabrosa tenemos a buen amigo Eusebio Toda que suena el maestro Atrasito de mi directo, hoy en las conclusiones al buen amigo Pelério Suena el maestro Ahí en medio Al buen amigo Néstor Néstor Herroles Suena el maestro Y como primera voz, saludan amigo mi gente Saludos a tu gente Hola, hola señores y señores, damas y caballeros, bienvenidos, vengan a gozar a disfrutar de la buena música del grupo Cristal esta noche Eso, ándale Y ahora vamos a presentar el buen amigo ahí en Ibase Electrónico, el amigo Carlos Pámalos Múuévelo mi amor, múuévelo mi vida, mácula mi amor Múuévelo mi vida, mácula mi amor Múuévelo mi amor Míruya me grita ya que te mirando Como te bailando Nicole Mila mi negra ya que te t connais Como te bailando Nicole Múevelo, mú Потому, múpier Múige lo múbourne, múípelo, múíbelo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!